¡Ay! Esta es la historia de una vieja que todo lo que cocinaba se le quemaba Por estar chismoseando, se lo dice, el uso canoso Mamá deja y chismosea, allá, allá Mamá deja y chismosea, allá, allá Que el arroz se va a quemar, ajá, ajá Si, 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 se va a quemar Veta, veta Se quema el arroz Se quemó, se quemó Se quema el arroz Se quemó, se quemó Estás tirándole el guayá Veta, veta Estás tirándole el guayá Veta, veta Aquí no hay tomate ni cebolla No hay nada, no hay nada Estás tirándole el guayá Veta, veta Se quema el arroz El arroz ya se quemó Aquí no hay ni pa'l aceite El arroz ya se quemó Ay, me voy a sorlevar Mamá, mamá Ay, me voy a sorlevar Mamá, mamá Se quema el arroz Se quemó, se quemó Se quema el arroz Se quemó, se quemó Ay, se mete el lujo que el ruso Antony, Arrieta y Mauro Es que produce Anda, mami que me va a quemar Se quema el arroz Se quema el arroz Se quemó, se quemó Se quema el arroz Se quemó, se quemó No hay arroz, ni plátano 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 Y ponte pila Que también se te va a quemar la carne ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!